Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gilberto Gutiérrez y formo parte del equipo de Google Cloud Platform en México. Bienvenidos a todos a esta serie de webinars. El objetivo del día de hoy es platicarles a ustedes cuál es nuestra oferta de data management en Google Cloud, que entendamos todos cuáles son las opciones que tenemos de almacenamiento en nuestra nube, que también entendamos cuáles son los casos de uso que podemos aterrizar en cada una de estas soluciones. Y, por último, pero más importante, que ustedes entiendan cuáles son las implicaciones que deben considerar para poder empezar a migrar sus aplicaciones críticas de negocio en nuestra nube de Google. Sin más, voy a empezar a compartir mi pantalla y recordándoles que, a pesar de que esta es una sesión grabada, ustedes pueden empezar a dejar sus preguntas, sus inquietudes, ya sea desde ya o al último de la sesión. Queremos que esta sesión para ustedes sea muy fructífera, muy interactiva y es muy importante para nosotros conocer cuáles son las opiniones de este tipo de iniciativas que estamos arrancando. Sin más, comienzo a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, pues habiendo dicho la introducción, casi un momento terminé. Déjenme comenzar con un dato que se ha vuelto interesante hoy en día. Y es que, como pueden ver acá, de acuerdo con un estudio que hizo International Data Corporation, hoy en día las organizaciones han estado migrando sus aplicaciones críticas de negocio a la nube y pueden ver que hay un constante crecimiento año con año y que incluso Garner hizo un forecast que para 2018 estas iniciativas de migración, que si bien tienen que ver con infraestructura como servicio, ascienden hasta los 40.8 billones de dólares. Esto significa un crecimiento del 35.9%. Ahora bien, si nosotros quisiéramos voltear la hoja y entender cómo esto está afectando al mercado de base de datos, podemos responder esa pregunta con este slide, que justamente nos dice que incluso Garner mismo estima que para 2020 va a existir un crecimiento que va desde los 5 billones de dólares hasta los 12 billones, teniendo un crecimiento sostenido de hasta el 31.4%. Y al final, ¿por qué esos números se están disparando tanto? ¿Cuáles son los beneficios que una base de datos como servicio nos ofrece? Bueno, pues el primero de ellos tiene que ver con la administración. Al final, el objetivo de este tipo de servicios es que las organizaciones dejen las tareas secundarias, como por ejemplo, la administración de la base de datos, los backups, a una nube pública, y ellos se centren en justamente obtener el valor en sus datos. Se centren en lanzar nuevos productos, se centren en atraer nuevos clientes, se centren en cosas que realmente le sirvan a la organización para crecer y consolidarse en su mercado. El siguiente punto tiene que ver con la escalabilidad y la alta disponibilidad. Y es que hoy en día se ha vuelto crítico para los clientes tener un buen servicio, tener una continuidad que realmente les permita tener una confiabilidad de lo que están pagando, de lo que están utilizando. Y el último punto tiene que ver con una eficiencia de costos. Y esta eficiencia de costos tiene que ver con que hoy en día la oferta que existe del open source con las bases de datos ha cortado mucho la brecha con las bases de datos comerciales. Y para comentarles algunos casos de éxito que ustedes sin duda conocen. Por ejemplo, Facebook utiliza MySQL como su backend. O, por ejemplo, Instagram utiliza PostgreSQL también como su backend. Esto, al final de cuentas, es un gran caso de referencia que nosotros podemos utilizar para darnos cuenta que realmente esto ya es una realidad. Ahora bien, como organización, sin duda van a existir distintos retos que tenemos que tomar en cuenta. Y esos retos tienen que ver principalmente con tres factores. El primero de ellos tiene que ver con que cuando nosotros buscamos migrar una base de datos hacia la nube, tenemos que entender que existen distintos retos, los cuales tienen que ver, por ejemplo, con todas las dependencias que esta base de datos va a tener o que tiene incluso on-premise en una nube privada. E incluso hay un dato contundente e interesante que mencionan que cerca de 34 billones en el mercado de base de datos sigue existiendo on-premise. Y esto a qué se debe justamente porque existen muchas interdependencias y las organizaciones deciden no migrar con tal de no querer fracasar durante la migración hacia una nube pública. El segundo gran reto tiene que ver con yo cómo puedo obtener un grado de certidumbre de que mi migración va a ser exitosa y para eso justamente nuestros clientes tienen la necesidad de solicitar un assessment o un reporte que represente el esfuerzo de migración sobre yo lo que tengo aquí, cuánto tiempo me va a costar llevarlo acá, que es la nube pública de Google. Al final, esto nos lleva al tercer reto, ya que teniendo ese diagnóstico, la siguiente gran pregunta es, ok, y todo el código que tengo aquí, toda la lógica de negocio que tengo aquí, ¿cómo voy a hacer para poder trasladarla a la nube pública? ¿Alguna herramienta me va a ayudar a hacerlo por mí? ¿Yo voy a tener que contratar muchos recursos para que me ayuden en esa migración? Estos son los tres principales retos que hemos visto justamente en las migraciones de bases de datos. Y entonces, Google, ¿cómo puede ayudar a las organizaciones hoy en día para hacer un overcom de esos retos? Bien, pues Google Cloud justamente se ha tomado la tarea de ofrecerles a nuestros clientes un discovery, un assessment gratuito. Este discovery y este assessment gratuito para nuestros clientes significa un gran step. Al final, recordemos que ellos lo que necesitan es certidumbre y esa certidumbre la tienen con un assessment. Ese assessment tan detallado que no les cuesta, realmente representa un gran paso en este journey de migración. El segundo punto tiene que ver con la variedad del portafolio de Google Cloud en bases de datos. Y aquí voy a empezar a hacer un uso de un lenguaje técnico. Podemos contar con bases de datos relacionales de tipo NoSQL, bases de datos en memoria, bases de datos para analítica, bases de datos para workloads especializados. Al final, el mensaje es que no importando el tipo de workload que los clientes o las organizaciones tengan, Google atiende todos esos tipos de workloads sin ninguna complicación. Y el tercer punto en donde ayuda a Google y se vuelve disruptivo es justamente en cómo yo le permito a las organizaciones no solo quedarnos en la migración de la base de datos, sino cómo yo le ayudo a que vayan más allá, cómo yo les ayudo a que puedan ser disruptivos en sus negocios. Y esto tiene que ver con empezar a utilizar tecnologías de punta, como lo son Machine Learning, por ejemplo, e inteligencia artificial. Eso en Google es disruptivo y esto nos abre las puertas a muchos casos de uso. Y habiendo aterrizado esto y mencionado que tenemos un gran portafolio de soluciones, al final, ¿esto cómo se ve? Como se ve, es como lo pueden ver en el siguiente slide. Si bien pueden ver que del lado izquierdo voy a activar mi puntero para poder explicar este slide. Pueden ver que en el lado izquierdo vamos a tener como primer punto de referencia las bases de datos que son administradas por Google. Y como ya lo platiqué, tenemos, por ejemplo, bases de datos en memoria. Estas bases de datos en memoria, imaginemos que tenemos una aplicación web, un e-commerce, por ejemplo, y ese e-commerce necesita tener acceso recurrente a una base de datos, pero resulta que el acceso recurrente no cambia constantemente en los datos. Entonces, ahí es donde toman un beneficio estas bases de datos, porque al final, esa información la persiste en memoria y permiten responder a queries mucho más rápidos que una base de datos tradicional. Los casos de uso que vamos a poder aterrizar con este tipo de bases de datos son, por ejemplo, Real-Time Analytics o el Catching. El siguiente rubro dentro de la plataforma de Google tiene que ver con bases de datos no relacionales o NoSQL. Recordemos que tenemos dos tipos de bases de datos NoSQL. Una tiene que ver con las bases de datos de documentos o Document Store, ¿sí? Y estas bases de datos, ¿para qué nos van a servir? Bueno, pues nos van a servir justamente para poder almacenar, por ejemplo, documentos de tipo JSON y posteriormente hacer una consulta en manera de árbol que al final se traduce en colecciones. Y esas colecciones, obviamente, tienen documentos dentro de sí, pero que nos van a permitir manejar en un esquema esquemales ese tipo de información. Al final, este tipo de casos de uso podemos aterrizarlos en Content Management, sobre todo. La siguiente base de datos tiene que ver con la base de datos NoSQL como el de tipo Wide Store Column o Key Value Pair. Estas bases de datos, al final de cuentas, su propósito es tener una baja latencia, tener una alta capacidad de respuesta, tanto en Reads como en Writes, los cuales nos van a permitir resolver casos de uso como Real Time Access, o, por ejemplo, una ingesta, por ejemplo, a través de Internet de las Cosas, o bien también Catalog Management. La siguiente base de datos tiene que ver con un enfoque relacional y es aquí en donde existe el mayor mercado de las bases de datos. Aquí tenemos dos grandes servicios administrados del lado de Google. El primero tiene que ver con una base de datos totalmente relacional y que es conocida ya en el mercado con esas bases de datos que ya se manejan por industria, como puede ser, por ejemplo, Microsoft, como puede ser, por ejemplo, MySQL, o como, por ejemplo, puede ser Postgres. Al final, la diferencia de hacerlo con Google o de utilizar este servicio es que nosotros vamos a poder obtener toda la administración manejada por Google y nosotros nos vamos a enfocar únicamente en obtener valor a nuestros datos. Los casos de uso aquí son diversos porque al final estas bases de datos son las que tienen las organizaciones hoy en día. Aquí, el gran beneficio que vamos a poder obtener son, por ejemplo, usos financieros como, por ejemplo, un OLTP en la banca. Por ejemplo, en la parte de supply chain también es otro gran caso de uso muy utilizado. Y la otra base de datos de corte relacional es una base de datos desarrollada por Google y que actualmente utiliza en muchos de los servicios internos. tiene que ver con una base de datos que combina el mundo no relacional o no SQL y el mundo relacional. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con esto? Combina el mundo no relacional en el sentido de que va a ser escalable de manera horizontal. Es decir, vamos a poder tener una base de datos que podamos agregar más nodos y que escale de esa manera, de manera transparente para nosotros. Y el mundo de lo relacional o a qué me refiero, que vamos a tener la consistencia y justamente las siglas ACID, que al final eso es el corazón de una base de datos OLTP. Casos de uso, por ejemplo, para Cloud Spanner pudieran ser una predicción de fraudes en tiempo real o, por ejemplo, logística también en tiempo real. ¿Por qué? Porque este producto es único en el mercado y es la única base de datos que atiende workloads OLTP, pero que también ofrece la ventaja de escalar como una base de datos no SQL. Las siguientes bases de datos, si bien algunas son de nuestros partners, la que sigue es nuestro producto estrella dentro de Google y esta base de datos es más para analítica. Como tal, su nombre es BigQuery y aquí esta oferta es disruptiva, ya que no es una base de datos ni PAS, no es una base de datos ni IaaS, sino es una base de datos SaaS. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros no tenemos que configurar en absoluto nada de almacenamiento ni de cómputo. Únicamente nosotros tenemos que hacer uso de BigQuery y BigQuery funcionará para nosotros de manera serverless. Eso es algo muy disruptivo ya que es un Data Lakehouse, ni siquiera es un Data Warehouse ni es un Data Lake. Son ambos porque su cómputo y el almacenamiento están desacoplados. Tiene Machine Learning embebido y además permite integrarse con los otros servicios de Google que permiten gobernar los datos que hay dentro de sí. Imaginemos, por ejemplo, descubrir la información sensible o el PII dentro de BigQuery o, por ejemplo, cumplir con una norma regulatoria como PCI a través de un catálogo de datos. Esos beneficios los podemos encontrar dentro de BigQuery. Las últimas dos columnas que pueden ver en este slide son bases de datos que soportamos en conjunto con nuestros partners, como, por ejemplo, MongoDB, por ejemplo, Elastic o, por ejemplo, Confluent, que tiene que ver con una solución de streaming ingestion. Y más a la derecha y la última columna son aquellas bases de datos que pueden ser hosteadas en la nube de Google en un escenario IaaS, es decir, administrada por los clientes directamente. No tenemos alguna limitante en ese sentido. La base de datos se instala, como en cualquier máquina virtual y es administrada por el cliente sin mayor complicaciones. Habiendo dicho esto, ¿cuál es la siguiente gran pregunta? ¿Cómo puedo yo iniciar con mi journey de migración? Y para esto es importante primero entender qué tipo de migración queremos hacer. Y hay cinco tipos de migraciones. La primera de ellas tiene que ver con un rehost. Esto quiere decir el clásico escenario lift and shift una máquina virtual en un data center, ya sea on-premise o en una nube privada, y desplegar esa misma máquina virtual con la misma base de datos en alguna nube pública. El segundo escenario tiene que ver con refactor y aquí hablamos del mismo concepto de lift and shift, pero ya no es una máquina virtual, sino estamos hablando ya de una database as a service o de una base de datos como servicio. Tenemos una máquina virtual en nuestro sitio, por ejemplo, hosteando SQL Server y lo vamos a llevar, por ejemplo, a un Cloud SQL que soporte también SQL Server. Estamos hablando de bases de datos homogéneas. El tercer punto es un revise y ¿con qué queremos decir con un revise? Que vamos a modelizarlo a plataforma como servicio, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que vamos a empezar a tomar las características completas de la nube en bases de datos heterogéneas. Imaginemos que nosotros tenemos una base de datos Oracle y nosotros necesitamos ganar más performance. ¿Cómo hacemos esa migración? Podemos hacer una migración, por ejemplo, hacia Cloud Spanner, una migración heterogénea y lo que nos va a permitir muchísimo más performance en una base de datos de este corte. El cuarto tipo de migración tiene que ver con Rebuild, es decir, yo tener la capacidad de construir una aplicación totalmente Cloud Native, ¿no? Como, por ejemplo, utilizar Bigtable, Document Store, si queremos hacer, por ejemplo, un e-commerce, una base de datos no SQL, o utilizar una base de datos relacional común, como Cloud SQL o Cloud Spanner para poder hacer nuestra nueva aplicación. Y la última migración tiene que ver con un Replace o un SAS y este tipo de migraciones van más, como ya lo había comentado, en un escenario donde nosotros no tengamos que administrar absolutamente nada, como lo es BigQuery, un servicio que es totalmente serverless y un Data Lakehouse líder en la industria. Habiendo identificado estos escenarios de migración, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos identificar cuál de todos ellos puede caber en cada uno de estos escenarios? El primero es un Lift and Shift, no es Lift and Shift de máquinas virtuales, sino es un Lift and Shift de máquina virtual hacia databases as a service. Para eso, lo que tenemos es migrar una base de datos SQL Server hacia Cloud SQL soportando mismo SQL Server. Aquí vamos a tener un soporte de distintas versiones y ediciones en SQL Server administradas por Google. Vamos a ver más adelante a detalle qué vamos a ganar con este tipo de migraciones. La segunda tiene que ver con Cloud SQL para MySQL y al final como MySQL es una open source database, vamos a tener una gran ventaja de migrar una base de datos MySQL on-premise a una base de datos totalmente administrada por Google porque, como pueden ver del lado derecho, tenemos asistentes, tenemos herramientas que permiten hacer ese despliegue, esa migración de manera muy sencilla. Nos van a guiar durante el proceso y se van a asegurar de que los datos queden migrados y 100% compatibles y validados con una base de datos totalmente probada y soportada en la nube de Google. Y el último punto que cubre el tipo de migración Lift and Shift como Database as a Service es Bare Metal Solution y Bare Metal Solution se refiere a soportar workloads especializados, por ejemplo, Oracle, pero no nada más la base de datos, sino funcionalidades más avanzadas dentro de Oracle como por ejemplo Rack o Real Time Application Cluster, por ejemplo, Golden Gate y ese tipo de funcionalidades que la mayoría de los clientes de Oracle poseen en su infraestructura. Al final lo que vamos a ganar es que Google administre todo eso por nosotros. Y al final ¿cuáles son los pasos que yo debo de seguir si mi migración no cabe dentro de este tipo de Lift and Shift? Si, por ejemplo, quisiéramos migrar una base de datos heterogénea o quisiéramos sacar ventaja de los productos administrados de Google que son disruptivos. Hay cuatro pasos principales. Esos cuatro pasos están comprendidos. el primero es un assessment. Ese assessment como ya lo habíamos platicado nos va a dar un diagnóstico de cuál va a ser el impacto de migración de la base de datos A a la base de datos B. Vamos a obtener un esquema detallado de cuántas tablas, de cuántos store procedures, de cuántas vistas van a poder ser migradas de manera transparente. Lo cual a los clientes les va a dar mucha certidumbre de cuál va a ser el esfuerzo de migración de migrar la base de datos A a la base de datos B. El segundo punto tiene que ver con environment setup y este punto es ya que nosotros identificamos el esfuerzo de migración y voy a poner aquí un ejemplo. La base de datos A se puede migrar de manera simples sin intervención humana en un 80%. Este paso se refiere a que este 80% la herramienta nos va a ayudar a traducir todo este código a traducir toda la lógica de negocio dentro de la base de datos A a la base de datos B garantizando que va a funcionar de la misma manera sin intervención humana. Eso definitivamente nos da mucha certidumbre. El tercer punto tiene que ver con la migración de los datos. Ya que nosotros tenemos el assessment, tenemos ya el esquema migrado de la base de datos A a la base de datos B junto con sus dependencias en procedimientos almacenados, por ejemplo, en vistas. Lo que sigue es migrar los datos y aquí también poseemos herramientas que permiten hacer esas migraciones y hay migraciones que también vamos a poder hacerlas sin downtime para las bases de datos más críticas para las organizaciones. No nada más migraciones de datos y que repercutan a la operación del negocio ya que va a haber un downtime, sino podemos hacer esa migración de datos en tiempo real a través de tecnologías como CDC, por ejemplo. Y el último punto ya que tenemos migrados los datos y quizá el punto más importante es la migración de la base de datos, la validación para asegurarnos de que la migración se llevó a cabo con éxito, que toda la información está ahí, que va a funcionar correctamente y además vamos a tener todas las garantías y beneficios de Google en donde vamos a poder obtener nosotros todos esos ahorros que nosotros ya vimos en administración, en infraestructura y en costos sobre todo. Ahora, ya comentaba yo que existen varios tipos de data migration. En el siguiente slide quiero hacer énfasis en nuestra herramienta de assessment, que esta herramienta de assessment comentaba ya que lo ofrece Google sin ningún costo. Esta herramienta de assessment como funciona es la herramienta de assessment se conecta a la base de datos fuente. Después de que se conecta a la base de datos fuente, ¿qué hace? Lo que hace es extraer todos los metadatos de esa base de datos, entender todas las dependencias que hay entre los objetos, las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados, las funciones, los jobs y todo ese tipo de dependencias de las bases de datos y lo que nos entrega es un assessment muy detallado con un indicador muy importante, el esfuerzo de migración en un dato cuantitativo que nos va a dar de manera resumida cuánto tiempo necesitamos nosotros dedicar y cuál va a ser el esfuerzo de migración humano después de haber entendido este assessment. El siguiente punto va a ser si nosotros queremos ahora sí migrar la data sin downtime, tenemos herramientas como por ejemplo stream, lo que nos va a permitir es hacer una migración de la data de la base de datos A a la base de datos B de manera seamless y sin downtime. Para nosotros lo que significa esto es que vamos a poder garantizar la continuidad operativa de cualquier organización, de cualquier industria porque estamos llevando la data sin desconectar la base de datos principal. Lo que estamos haciendo es llevar poco a poco, migrar poco a poco los datos de manera transparente para las organizaciones, para nuestros clientes, para que ellos se sientan con la garantía de que no van a perder datos de por medio y que su operación va a poder continuar y al mismo tiempo van a poder verse beneficiados de los servicios de base de datos de última generación que ya vimos. Déjenme platicarles ahora dos casos de éxito, dos casos de referencia que tenemos en la nube de Google. El primero tiene que ver con una industria que se llama una empresa perdón que se llama Optiva y que cae dentro de la industria de telecomunicaciones. ¿Cómo ayudó Google Cloud a Optiva a transformarse y a migrar esas bases de datos que ya vimos? Bueno, aquí seguimos los pasos que ya les comenté de assessment de migración y para ellos el gran resultado fue mover una base de datos tan compleja como Oracle hacia una base de datos totalmente administrada como Cloud Spanner. El beneficio para ellos fue hasta 10 veces más en el performance. Recordemos que Spanner es una base de datos OLTP pero con las características de escalabilidad horizontal como una base de datos NoSQL. El siguiente caso de éxito que les quiero platicar tiene que ver con la empresa Pantheon. Esta empresa es una Cloud Native y al ser Cloud Native obviamente da soporte a muchos sitios web. Aquí el beneficio para ellos al migrar a una base de datos MySQL on-premise hacia una base de datos administrada del mismo tipo o migración homogénea ellos pudieron migrar más de 200 sitios web más de 200 sitios web en menos de dos semanas. Esto significó un ahorro de costos de hasta el 40% y como ya lo habíamos platicado estos costos van de la mano también con el licenciamiento si estuviéramos hablando de una base de datos comercial y claro no olvidarnos de que empezar a trabajar en la nube con una base de datos que soporte una aplicación crítica de negocio sin duda nos abre puertas para el machine learning y la inteligencia artificial para atender casos de uso como predicción en tiempo real predicción batch clasificación segmentación etcétera hablemos un poco de cada una de las ofertas que tenemos para hacer un enterprise de migración empezamos con sql server la pregunta es ¿por qué lo voy a hacer con google? existen tres grandes factores el primero de ellos tiene que ver con que google desde su nacimiento ha sido una empresa open source y eso para qué eso para qué le sirve a nuestros clientes para que al final puedan seguir un enfoque multi cloud que hoy en día se está adoptando de sobremanera al ser una una empresa que tiene muchos productos de open source eso permite que por ejemplo en el escenario que comentábamos de sql server hacer una aplicación cuyo front end se ha desarrollado por ejemplo en kubernires kubernires que también fue desarrollado por google después permite hacer esas aplicaciones portables y migrarlas hacia otra nube como por ejemplo amazon o microsoft quizá al final el back end puede seguir existiendo en google cloud el segundo gran beneficio de hacerlo con google es las capacidades enterprise que nosotros soportamos con la base de datos de microsoft dentro de nuestros servicios y estos features enterprise a qué nos referimos a por ejemplo una alta disponibilidad con varias réplicas de la base de datos SQL server sin costo de licenciamiento para nuestros clientes para nuestros usuarios y otro gran beneficio puede ser por ejemplo el check up que se está haciendo de manera paulatina dentro de la base de datos para garantizar de que no tenemos ningún downtime y que nuestra operación sigue fluyendo de la manera correcta y el tercer punto tiene que ver con la escalabilidad que si bien cloud SQL está dentro de una base de datos como servicio o database as a service no quiere decir que no podamos escalarla y este escalamiento tiene que ver con un escalamiento vertical en donde vamos a poder soportar nuestra base de datos con hasta 64 cores de procesamiento y con hasta 400 gigas de memoria ram el storage puede ser o puede crecer de hasta 30 terabytes y no necesitamos nosotros tener que configurarlo a priori únicamente con habilitar un flag que le permita a la base de datos decidir cuándo tiene que crecer la base de datos va a crecer de manera autónoma hasta un tamaño de 30 terabytes y la gran pregunta que sigue es ¿cuáles son los beneficios de migrar una base de datos SQL on-prem a una base de datos administrada en Google? el primero es la compatibilidad y como ya se los había comentado la compatibilidad nos da una garantía de que Google es una de las pocas nubes que soporta distintas ediciones y versiones de SQL Server por ejemplo una versión 2017 que no es la más nueva puede estar soportada en la nube de Google sin ningún problema y además tenemos compatibilidad con las herramientas cliente de Microsoft como por ejemplo Visual Studio o SQL Server Management Studio la segunda gran ventaja de hacerlo con Google es que el SLA es garantizado gracias a nuestros altos estándares de Site Reliability Engineering esto quiere decir que por atrás de la administración de esa base de datos tenemos un equipo 100% dedicado siguiendo las mejores prácticas de soporte que le permiten a nuestros clientes tener un SLA de hasta 99.95% el tercer gran punto y gran ventaja es el alto performance de esta base de datos Cloud SQL para SQL Server está probado con un input and output de hasta 60.000 IOPS por segundo esto es muy crítico cuando hablamos de workloads muy transaccionales y muy críticos para las organizaciones bancarias por ejemplo y la última gran ventaja tiene que ver con que Cloud SQL es totalmente administrado y aquí nos referimos que es totalmente administrado que obviamente ofrece a nuestros clientes de manera embebida o de manera built in cosas como por ejemplo el backup la alta disponibilidad y la seguridad la siguiente base de datos de corte enterprise que vamos a ver es MySQL y cuáles serían las ventajas de hacerlo con Google número uno es que es una base de datos totalmente administrada este tipo de beneficios que vamos a obtener tienen que ver con backups automatizados nos van a poder ahí dar indicadores como por ejemplo un RPO de manera totalmente administrada vamos a tener por ejemplo los parches y updates de manera segura y aplicados por el equipo de Google sin necesidad de intervención humana el segundo gran beneficio es en el tema de precio y performance y aquí un valor agregado de la nube de Google es justamente el esquema de cobro que tiene per second esto que significa robustece el esquema que ustedes ya conocen de pay as you go pero lo lleva hasta un punto en que el cobro se hace por segundo no por minuto esto claro tiene ventajas en precio y en performance porque reduce hacia las empresas el costo el TCO al final de este servicio y el tercer gran beneficio de hacerlo con Google es minimizar el downtime de la base de datos al momento de la migración ya comentamos que MySQL posee un asistente dentro de la nube de Google que permite hacer la migración de manera transparente tomando todas las ventajas todos los beneficios de un servicio totalmente administrado que ya comentamos y qué beneficios voy a tener de pasar de un MySQL a un MySQL Cloud hosteado y administrado por Google la compatibilidad al 100% MySQL al ser una base de datos de tipo open source permite que Google la soporte en gran parte de sus versiones asegurando la compatibilidad al 100% el segundo beneficio tiene que ver con el mismo que comentamos para Cloud SQL para SQL Server y aquí es el mismo SLA ofrecido gracias a Site Reliability Engineering de parte de Google de hasta un 99.95% el tercer punto tiene que ver con el One Click Migration que al ser base de datos open source y totalmente compatible con Google la migración de este tipo de bases de datos se hace con un clic y el último punto es que tenemos beneficios de performance en el escaramiento vertical como pueden ser hasta 30 terabytes de storage hasta 60.000 IOPS y hasta 416 gigas de RAM y el último workload de migración empresarial tiene que ver con los workloads especializados este tipo de workloads especializados porque los vamos a hacer con Google porque por ejemplo vamos a pensar en la nube en un workload especializado de tipo por ejemplo Oracle con Real Application Cluster y con Golden Gate configurado bueno pues justamente porque Lift & Shift se da con una disrupción mínima y es que hacer una migración de tipo Lift & Shift realmente lo que tenemos en una base de datos Oracle por ejemplo en un data center on premise o en data ser privado es lo mismo que nosotros vamos a tener en la nube de Google claro con las características de escalabilidad y seguridad que Google posee esto tiene otro beneficio ya que los DBAs de las organizaciones pueden seguir administrando esta base de datos como lo hacen o como lo iban a hacer en un escenario on premise o en una nube privada el segundo beneficio de hacerlo con Google es los customizados que podemos hacer en este tipo de workloads especializados si bien nosotros soportamos y somos compatibles con Oracle por ejemplo en este tipo de migraciones eso le da mucha ventaja a nuestros clientes de que pueden ellos customizar esos workloads de acuerdo a como ellos los venían manejando por ejemplo en sus instalaciones locales o en sus instalaciones de data center privado pero con todos los beneficios de que todo ahora ya es una plataforma moderna de cloud y el tercer gran punto tiene que ver con que se trabaja con los ingenieros de Google al hacerlo con equipo un equipo especializado soportado por Google liderado por Google y también administrado por Google nuestros clientes pueden obtener el mayor soporte en este tipo de migraciones especializadas al final tenemos una oferta de professional services que les garantiza a nuestros clientes cómo llevarlos sin fracasar en el intento y por qué no dejarlo on-prem y por qué llevarlo a la nube de Google pues el principal beneficio es que nosotros en este tipo de world especializados tenemos hardware dedicado probado y certificado por el fabricante por ejemplo en el caso de Oracle que permiten hostear y sostener estas bases de datos de misión crítica para el negocio el otro punto es trabajar con Google Cloud y esto tiene que ver con soportar todas las customizaciones y todas las necesidades que se tengan en este tipo de world especializados el tercer punto es garantizar una baja latencia al proveer esta base de datos lo más próximo a las instalaciones geográficas del cliente para que para que él presienta y pueda garantizar un servicio hacia sus clientes de manera autónoma minimizando la latencia de comunicaciones entre la base de datos y sus aplicaciones front-end y el cuarto punto es la flexibilidad en la administración podemos seguir utilizando a todo el equipo interno de dbas de las organizaciones para que administren esta base de datos sin ningún problema al final si queremos resumir todas las ventajas que ofrece google en este tipo de migraciones podemos comentar tres puntos principales el primero de ellos tiene que ver con el expertise de migración y es que google ha ayudado a muchos clientes en distintas industrias a migrar sus bases de datos de manera transparente no importando de qué tipo de workload sean si sean relacionales si son no SQL o si son memoria o también si son analíticas o si son soluciones de algún partner como por ejemplo mongo como por ejemplo data stacks etcétera el segundo punto es cómo nosotros empoderamos a nuestros clientes a poder yacer o poder tomar partido de las ventajas significativas de la nube de google para soportar sus aplicaciones críticas que típicamente estas bases de datos soportan en sus organizaciones y esto tiene que ver con ayudarlos guiarlos llevarlos de la mano en que esas migraciones van a ser ejecutadas supervisadas y administradas por equipo certificado de google y el tercer punto tiene que ver con cómo nosotros ayudamos a las organizaciones a dar un impacto mayor en su negocio y ya hablamos anteriormente esto abre muchas puertas para que los clientes puedan aprovechar nuevos servicios de google que no nada más tengan que ver con el almacenamiento sino que tengan que ver por ejemplo con inteligencia artificial con machine learning que les van a permitir obtener un valor significativo para sus clientes a través de atender más casos de uso habiendo dicho esto quiero compartir con ustedes todos estos casos de éxito de referencia que nosotros tenemos dentro de google en donde ustedes van a poder ver por ejemplo todos los clientes que ya se han beneficiado de este tipo de migraciones dentro de ellos pueden ver compañías de sobrenombre como pueden ser por ejemplo spotify en la industria de social networking o por ejemplo twitter hasta compañías que atienden casos de uso de e-commerce como por ejemplo ebay o compañías por ejemplo de retail como por ejemplo puede ser ocado al final estas organizaciones corren el día de hoy en google son soportadas por nosotros y sin duda tienen un beneficio tangible que les permite ahorrar costos y hacer su operación más eficiente con esto me despido en esta primer serie de webinars no sin antes agradecerles primero por ver este video agradecerles por regalarme un poco de su tiempo y nuevamente invitarlos a que pueden hacer preguntas de cualquier tipo sobre cualquier duda cualquier material o cualquier inquietud que tengan sobre el material que recién les presenté al final el objetivo es que sus organizaciones aparezcan también en el slide que les mostré anteriormente y que puedan también transformarse digitalmente con ayuda de google cloud sin más espero que les haya gustado me despido nuevamente de ustedes hasta luego